Bueno, estos son convenios que permiten articular programas que financia Nación a través de instituciones no gubernamentales de distintas localidades de la provincia. Por un lado, a través del programa Argentina Construye, que va a permitir un desarrollo y trabajos para las distintas comunidades. Y por otro lado, un programa de tierras que está en el marco del desarrollo que lleva adelante el Ministerio a través de la dirección de planificación con las distintas comunas, las distintas juntas de gobierno, diseñando, proyectando, planificando el territorio para definir áreas de suelo urbano, definir usos y actividades. Y también este programa va a permitir tener un banco de tierras para que la provincia pueda ir definiendo acciones en las distintas localidades. ¿Y estas tierras cómo se adquieren? Se adquieren a través de este programa, se identifican y se relleva adelante un proceso para poder comprometer estas tierras y la adquisición para la disposición social de las tierras. En el marco de Argentina Construye Solidaria, que es un programa que el Ministerio de Hábitat de la Nación, en el marco de Argentina Construye lo ha lanzado, que es para fortalecer todas aquellas organizaciones sociales que en este contexto de pandemia han acompañado con acciones territoriales. Es un programa que implica una inversión de más de un millón de pesos en nuestra provincia y que está designado con un monto específico para todas las localidades de la provincia. Es para fortalecer experiencias puntuales en mejoras en construcción, en espacios físicos, en mejoras edilicias de aquellas organizaciones que realizan un trabajo en la comunidad. Hay una convocatoria abierta ya para la inscripción y a partir de este convenio vamos a comenzar la firma con cada municipio para su ejecución. Y el otro convenio que trabajamos es sobre el Plan Nacional de Suelos que nuestro gobernador puso en cabeza de la compañía entrerriana de tierras, que es una compañía del Estado que está conformada desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento, desde el Instituto Provincial de la Vivienda y Escribanía Mayor de Gobierno, que desde este espacio podamos estar trabajando en todo lo que es la implementación del Plan Nacional de Suelo Urbano con todas las localidades de la provincia.